Buenos días, buenos días para todos. 12 de abril, martes 12 de abril del año 2022. Nuevamente, bienvenidos a Caiga quien caiga hacia amanecer Venezuela. Las noticias sin censura. Las noticias, vamos a decir, expresadas de una manera que pueden molestar a unos, pero también molestan a otros. Estaremos en el canal de YouTube, Factores de Poder. Saludos a la Barraba, Patricia Poleo, todavía de vacaciones, Patricia. Y por supuesto a la gente de Avila Radio Online.com, Joel Pantoja, también a la gente de Acúcar FM en Lisboa, Portugal, las plataformas Spotify, Soundcloud, Spreaker.com, los podcasts de Google, de Apple. Ahí estamos todos nosotros. Y por supuesto, saludos a todo el público de Instagram. Saludos, les habla Ángel Monagas. Para los que se quieran comunicar conmigo, mi WhatsApp 561-379-5254. Ahí estamos a la orden para lo que ustedes necesiten. Y también para que se suscriban a los pequeños resúmenes que nosotros hacemos. Bueno, señores, hoy comenzamos el día sin una noticia base. Es decir, vamos puramente con noticias de cómo amanece Venezuela. A veces es como canzón repetir. Ayer hubo otro gran apagón nacional. Hay una Semana Santa no tan santa, con altas temperaturas, molestias. Una Venezuela que cambia en apariencia, pero que realmente no cambia. Ayer un amigo, que por cierto, Zuliano, se vino también por México. Está en Texas. Él me decía que lo que pasa en Venezuela y en específico en el Zulia, es como una mujer cuando tiene cáncer. Y perdonen el ejemplo tan duro, un cáncer terminal, pero de repente la mujer se quiere despedir y entonces la maquillan, la peina, la ponen bien bonita y la gente dice oye, pero no parece que tuviera lo que tiene. Te ves muy bien. Algo así. Me gustó mucho el ejemplo porque en líneas generales refleja lo que está pasando en nuestro país. Pero lo más importante, yo creo, lo más grave es la ausencia de un liderazgo consolidado, coherente, comprensivo, interpretativo y lamentablemente en algunos estados y en algunos estados no, los medios de comunicación que no pueden dejar de cumplir ese papel de ser por naturaleza antipoder, antipoder, criticar lo bueno, alabarlo, perdón, criticar lo malo, alabarlo bueno. Bueno, tiene que ser así y yo creo que esa ausencia se manifiesta porque no hay un líder que dé ejemplos, que dé modelaje. La gente tiene una consideración acerca de los políticos que yo no se la combato porque es lo que también uno ve, lamentablemente. Ayer, fíjese que ayer se celebró el 11 de abril y a mí no me asombra la bulla chavista para celebrar un día que debe ser de luto para el pueblo venezolano, porque yo lo voy a decir así. Era una oportunidad para detener el desastre, para acabar la barbarie, para retomar el camino democrático por X, por Z, por errores, por lo que ustedes quieran. No se pudo por los que jugaron para atrás. Se cometieron crímenes, muchos crímenes sobre los cuales hay mucho silencio y duele ver como un hombre como Vladimir Padrino, que algún día tendrá que haber justicia y la tiene que haber, hablar de que los militares no pueden prestarse. Por Dios, si ustedes nacieron bajo la base de una conspiración, de una mentira, Hugo Chávez se le arrastró a Carlos Andrés y después se sublevó. Y así como él, muchos fueron militares, los militares que dirigen el país son militares rastreros que se arrastraron, que llegaron al poder de la mano de los que después ellos vieron como enemigos. Esa es la verdad, lo que nace bajo la traición, bajo la mentira. Un hombre que nunca debió dirigir un país, que dirigiera una pulpería, un casino y llegó a dirigir un país, no podemos estar mejor. Lo que es Venezuela hoy es producto del golpe de Estado que ahora critican los que llegaron por golpe en el 92 y lo que no se pudo hacer en el 2002. En el 2002 pudimos haber tenido un nuevo país. Repito, no se pudo, no se pudo. Es triste, es lamentable que la nación haya sido destruida por carencia de un liderazgo que lo enfrentara, que lo derrotara. Porque los chavistas han jugado muy buena estrategia, ciertamente. Pero yo creo que ayer celebrar eso, por Dios, recordar los crímenes que cometieron contra el pueblo y todavía no han sido juzgados, celebrar que no se pudo detener la barbarie, la destrucción de un país. Si lo hubiéramos hecho en el 2002, fíjense, ¿dónde estaría Venezuela hoy en día? No lo hicimos y llegamos al 2022 bajo la situación que ustedes saben que tenemos. Es triste hablar de eso. Vamos con las noticias rápidamente. Partimos pantalla. Disculpen ustedes acá. Vamos con las noticias de la prensa y prensa. El diario El Nacional, el diario El Nacional, resalta, la ONU solo ha podido confirmar la muerte de 1842 civiles en la guerra de Ucrania. Margarita López Maya a Chávez le dieron la oportunidad de oro para radicalizarse a 20 años del fallido. y la intentona. Y a mí me da una risa con, de verdad, con Vladimir. Criticar que los militares, bueno, criticas a los militares del 92, le mintieron al pueblo para después ellos convertirse en lo que criticaron. Porque los chavistas sacaron para llegar a ellos a hacer lo mismo y peor. Han robado más, han destruido más. Las hijas de Chávez son de sangre prácticamente azul. Igual los hijos de los, vean los hijos de los líderes del del chavismo. Es triste, lamentable. Se incrementan los abusos contra mujeres en las trochas fronterizas. Aún así, la gente sigue huyendo de Venezuela, a pesar de que la mentira del plan Regreso a la Patria. Dólar Playero de la Guaira es a cinco bolívares. A cinco bolívares. Ojo. A la cárcel 5-6 CPC por asesinar a un joven inauguran Centro de Doctrina para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando esta barbarie pase, hay que reconstruir la Fuerza Armada. Jamás deben volver a participar en política. Quien maneja las armas no puede participar en política. No debe participar en política. Unos militares que no tienen conciencia y han dejado que este alto mando narcotraficante haga desastre en el país. De verdad que sentimos mucha vergüenza los venezolanos por quienes respetábamos antes. Pero es una vergüenza enorme. El diario del régimen restrigen acceso al Guaraira Repano por la sequía. Al Ávila, che. Entonces, al Guaraira Repano con esa payasada cambian los nombres pero no cambian ellos. Es lo que de verdad deberían hacer. Guerra en Ucrania pondrá fin a expansión de Estados Unidos. No, lo que deben decir es que ¿cómo ha quedado Rusia? Pensaba que iba a ganar esa guerra fácilmente. Ha cometido miles de asesinatos. No lo callen. No lo callen. Yo no estoy diciendo que los ucranianos son unos santos pero más delincuentes vagabundos y demonios que el gobierno de Putin de ese dictador Putin. Lo que pasa es que como decía mi difunta madre los burros de un mismo pelo cuando se ven se saludan. Por eso es que Maduro se alegra con Putin. es todo un hijo de Putin. El diario El Aragüeño por supuesto del estado de Aragua sin activarse afluencia de temporadistas a costas aragüeñas Cata Choroní todas esas hermosas playas vayan a ver vayan a ver si vale la pena quedarse. Seguimos con los titulares de la prensa el por cierto el diario La Prensa del estado de la Aragua altas temperaturas no darán tregua a lo que resta de abril Cáchira Mérida Pura Varinas Guarico Anzuate Amazonas y Bolívar son los estados más golpeados por la ola de calor ¿no? ¿y dónde dejan al sur? Esto como que bebieron gas la temperatura no va a bajar de 35 grados y vienen más apagones porque el tema eléctrico está muerto aulas están sin pupite bueno pero Venezuela se ha arreglado vean como está la escuela Venezuela se ha arreglado por Dios ¿para quién? Dos más para Miguel Cabrera el aragüeño sigue imponiéndose el diario la calle de Valencia de Carabobo los apagones ponen más duro los calorones claro porque al aumentar las temperaturas hay más consumo eléctrico como hay menos capacidad generadora entonces vienen esos bajones de verdad Plan Búho del alcalde fue en mayor cumple 100 días mejorando Valencia el ejemplo de la mujer apariencia por donde pasa la reina y eso no solamente es en Valencia eso pasa en varias ciudades de los estados principales del país y el periódico de Maracay seguirá ola de calor en el país rehabilitarán el hospital de Caguay ¿por qué no lo habían hecho? si los gobernadores anteriores chavistas todos han sido una maravilla pregunto yo vamos también con esta noticia de Colombia el colombiano me gusta mucho este periódico fíjense como una opinión pública seria pone el dedo en la llaga como diría mi amigo Aristóteles la polémica afirma China que busca concluir hidroituango vean ustedes más pescado en Semana Santa el que menos ha subido poniendo el dedo en la llaga ahora dicen te amo por todo ¿qué cambió? y lo que pasó en Francia y a lo interno cuando ustedes ven el portal trae noticias bien interesantes por cierto de Venezuela también el diario El Universal como siempre pro gobierno ejecutivo insta al ejercicio permanente de la memoria histórica de 20 años de golpe de estado no es que si algo no debemos los venezolanos es perder la memoria eso es lo que no debemos perder aquí se olvida muy rápido somos de memoria frágil eso es un problema serio todos los que han destruido los que han robado como los militares se conocen ahora como los narcos los más corruptos los más delincuentes o sea ese era el país que había militares malos pero en líneas generales había respeto hacia la fuerza armada ¿por qué se ha perdido ese respeto a la fuerza armada? pregunto yo el diario tal cual digital bueno aparece aquí también una nota de Nicolás sobre los 20 años fíjense Maduro insinúa que intentona del 11 de abril radicalizó el chavismo a través del legislativo ay ni lo voy a comentar ni lo voy a comentar bueno autopista de Venezuela aventura peligrosa yo siempre he dicho que manejar en Venezuela es turismo de sobrevivencia bajón de electricidad se extendió en todo el país ayer o sea celebrando los 20 años 20 años de la oportunidad que se perdió para mejorar a Venezuela entonces fíjense el desastre aquí está ni siquiera por historia pues el apagón y eso es gracia hecho en revolución esto es todo hecho en revolución diputada denuncia derrame petrolero que contamina fauna de Mauturí otra vez otra vez por su parte monitoreamos dice detienen en Aragua entrenador de fútbol acusado de abuso sexual contra adolescente ha aumentado mucho de ese delito contra los adolescentes videos denuncian derrame petrolero en La Pica Estados Monagas Estados Unidos acusó a venezolana por producción de pornografía infantil y conspiración para secuestrar y asesinar acusó a Moraima Scarlett Basket Flores alias Joana Martínez vamos a ver dónde fue esto según monitoreamos vamos a ver bueno aquí cuentan toda la historia de esta mujer esta es una madame es una madame lo que llaman una madame esto es en Vermont en Vermont bueno ahí está la historia seguimos acá queremos verlo estos videos permítanme ustedes acá el derrame petrolero en La Pica vamos a ver vamos a ver qué nos dice hace cuatro años esta comisión de ambiente de recursos naturales y cambio climático documentó el primer derrame sobre esta etapa de el morichal que rodea Maturín acá se aprecia la reparación de la junta que fue donde rompió el tubo hace cuatro años y donde se hizo afectación del morichal por vez primera hace cuatro años este derrame estoy apreciando hoy en esta infección es aún mayor se hace dificultoso respirar en esta área por la emanación de gases y si bien se aprecian cuántas veces tiene que pasar esto esto viene pasando incluso cuando estaba el gato de gobernador de Monagas vamos a ver aquí miren cómo muere la fauna esto en otro país serio con gobiernos serios con medios de comunicación serios con oposición seria esto sería un escándalo ustedes no tienen una idea ven esto es lo que sucede esto es lo que sucede con la fauna en un derrame petrolero él está luchando por sobrevivir lamentablemente no lo hará el llamado a la ciudadanía de la pica a evitar consumir el agua ni siquiera hirviéndola pueden tomarla pues bueno vean ustedes aquí más videos se le indilgaba la responsabilidad a la comunidad de que habían sido ellos los que habían roto la tubería y en esta oportunidad también hubo algo semejante esta tubería tiene muchísimos años aquí en el estado y repito es la que trae el petróleo pero de esto no habla el chavismo ni el gobernador de monaga bueno aquí tienen muchos más videos que desastre señores vean esto vean esto aquí se aprecia que desastre bueno triste ver esto bueno esto lo pueden encontrar en monitoreamos seguimos con las noticias Rusia dice el espectador estrecha cooperación con Venezuela en uso pacífico y exploración del espacio o sea yo no entiendo cómo se va a dialogar con un hombre que es cómplice de lo que está pasando el pueblo canaria de verdad mi amigo Gerardo como siempre digo yo yo soy muy bruto y parece que soy muy cabezón y soy muy bruto no puedo entender eso Gerardo de verdad que no ve Rusia aprobó un proyecto de ley sobre cooperación con Venezuela en el uso y la explotación del espacio con fines pacíficos y entonces con esta gente se va a dialogar no, no, no que no sé debe ser que yo no sé es que tú no sabes lo que estás hablando el diario La Voz de Varga La Verdad de Varga perdón el diario La Voz es de Miranda miren lo que está pasando con las playas de Varga vean ustedes este reportaje playas del oeste de la entidad registra una baja afluencia de bañistas puesto que el alto precio del pasaje Caracas-La Guaira y de algunos servicios como toldos y comidas no son asequibles para el bolsillo del visitante ha venido poca gente porque estamos empezando la semana apenas desde que hoy está empezando el comienzo de la semana santa y de esperar de que venga más gente ¿ha ocurrido algún suceso lamentable en las playas? por lo menos en esta playa gracias a Dios nada todavía hermano es lo que se interesa no hayan novedades ¿cómo has visto los precios que se han encontrado acá en la playa? abelísimo accesible para todo ¿qué es lo más caro que has podido ver acá en la playa en cuanto a precios? hasta ahora todo lo he visto accesible no he visto nada más caro nada fuera de precio la gente atiende muy bien a las personas ¿pero tú trajiste todo desde casa o prefieres comprar acá? traímos algunas cosas desde casa y otras cosas las estoy comprando acá ¿qué trajiste desde casa y qué compraste acá? el tema de la comida como tal sin embargo yo vine la semana pasada y la comida también la conseguí accesible lo que pasa es que como viene más gente hay que ser más justos con nosotros mismos también con el bolsillo ¿en cuanto al transporte ¿cómo lo conseguiste? es un transporte privado los pasajes están un poquito costosos para venir ya para acá ¿en cuánto están los pasajes para venir a la playa? bueno está en tres bolívares tres bolívares hay unas caminitas que cobran tres bolívares y hay otras que cobran hasta cuatro bolívares cuatro bolívares y valorizan el dólar a cuatro bolívares no a como está en la gaceta oficial sino a cuatro bolívares bueno allí tienen ustedes el diario La Voz perdón La Verdad de Vargas reporte confidencial miren como el populismo ¿no? arriban más de cuatro mil toneladas de alimento a nueve espal a nueve espal a margarita entonces hacen un alborodo en un país serio con gobierno serio con opinión pública seria con políticos serios esto no se o sea por Dios estamos en la era prehistórica entonces darle de comer a la gente por Dios chicos la gente debería pagar por sus alimentos y debería ser constante el flujo de alimentos no estar sujeto a estos vaivenes además de que no crean que son muchos cuatro mil toneladas de alimento para una ya un estado turístico como margarita como nueve espal pero bueno ahí está haciendo fiesta de eso pero miren esto Caravaggio repudia intentos de robo de tachas reflectivas en la avenida 31 de julio se roban las luces allá en margarita adornan las plazas yo me recuerdo en Juan Griego y se roban los adornos se roban las plazas hay una delincuencia que vive allí terrible terrible y no la combate y aquí está bajón de luz afectó a Caracas y otros estados el bajón de luz lo dice también la patilla fuerte fluctuación dice la patilla eléctrica interrumpió la noche de los venezolanos este 11 de abril sigue el tema eléctrico pero Venezuela está mejorando está cambiando está renaciendo no es así filósofo Venezuela está renaciendo y el sur está renaciendo mire y lo que falta es arna para casa más nada Maduro ratifica disposición plena de proteger a la clase obrera no Maduro si lo que no queremos que con ayudas como Maduro con enemigos como Maduro de la clase obrera quien necesita enemigos con amigos como Maduro no hacen falta enemigos ese es el problema saca ese discursito de clase obrera quien no es clase obrera en Venezuela ya desapareció la clase media entonces por un lado dice que quiere cambiar el modelo y trae emprender entonces por el otro proteger a la clase obrera para proteger a la clase obrera lo primero que tiene que hacer Nicolás es acabar pero dando ejemplo con la corrupción de él de su familia de su hijo de la familia de su esposa poniéndolos presos empezando por allí explicando el estilo de vida que tienen muchos chavistas los boliburgueses porque esas riquezas todas son gracias a esta cuerda de pendejo que se llama la clase obrera que por cuatro lochas negras creen que el país va a cambiar entonces yo siempre le digo a los obreros el problema no es que ustedes ganen mil dólares si les ponen el sueldo a mil dólares imagínense cuánto costarán los alimentos es el modelo el modelo comunista socialista tipo cubano no funciona usted quiere proteger a la clase obrera saque a los cubanos saque ese modelo cubano pero eso lo estamos pensando como decía José pero no lo vamos a hacer y aquí dice que Maturín es el destino más solicitado por pasajeros y en eso me desperté o sea una de las diez ciudades más peligrosas del mundo ustedes creen que puede ser destino turístico temperaturas en Monagas pueden llegar a 40 grados esta semana santa y lo que falta y lo que falta seguimos con las noticias correo del caroní miren lo que dice Fede Cámara Fede Cámara va para atrás y para adelante Fede Cámara Bolívar es necesario aumentar el despacho de combustible para normalizar la economía la economía no se normaliza aumentando el despacho de combustible se necesita para normalizar la economía tener una verdadera y real y auténtica economía productiva una economía sin corrupción sin coherencias pero es que el problema en Venezuela todos los que han gobernado todo chavistas y opositores en menor grado les cambia la vida porque en Venezuela muchos aspiran a llegar al poder para cambiar estatus de vida para mejorar económicamente y usted lo ve después en el ejercicio y Mioz dice nunca se ha querido indagar sobre la verdad de los hechos vinculados al 11 de abril estamos pensando pero no lo vamos a hacer eso dice la gente de el chavismo el diario La Nación fíjense este es el drama de las venezolanas primero por Bellas entonces el 60% de las féminas explotadas sexualmente en Cúcuta son venezolanas esto es absolutamente cierto lo de la temperatura que ya lo conversamos bancos no trabajarán jueves y viernes por semana santa el fuerte bajón eléctrico mueren otros dos del tren de Aragua en enfrentamiento en Trocha Centeno estudiante de la UNES Táchira lideraba banda de delincuentes bueno un estado que dirige un delincuente tiene que ser un estado delincuente así de simple vamos con versión final anuncio que Carlos Alaimo va a retomar versión final según me comentó Carlos lo va a ser un verdadero medio de comunicación que no esté al servicio de los políticos ni de los gobiernos sean chavistas o opositores sino que estén al servicio de la verdad de la noticia de lo que realmente ocurre un poco al estilo caiga quien caiga los medios de comunicación en el Zulia usted los lee y son meramente fundamentalmente en cuanto al Zulia no en cuanto al país o el mundo divulgadores de la gestión no los medios no pueden estar al servicio para decirle al gobernador que bonitos ojos tiene debajo de esas dos ejas no señor gobernador deje de manipular los medios usted también en eso es mucha vista igual los alcaldes los medios tienen que estar preguntando indagando acerca de la verdad de la gestión que no sale a la luz pública de los casos de corrupción de cómo le ha cambiado la vida a muchos que ya están en los nuevos gobiernos de cómo está funcionando la policía y alabar lo que estén haciendo bueno yo entiendo que están haciendo muchas cosas buenas pero los medios no pueden ser solamente para hacerle propaganda a los gobiernos lo que pasa que en cuanto ven un medio imparcial entonces empiezan los ataques y empiezan las acusaciones ojalá la versión final camine por allí y que cambie versión final empezando por la manera de cubrir las noticias esperaremos esperaremos mucha suerte a Carlos Alaimo en esa tarea Saime prepara nueva cédula de identidad con CHIT y código QR entonces algunos dicen mira me va a tener controlado empiezan esto sabe las teorías porque de estos castros comunistas se puede creer cualquier cosa niño mire cómo está la salud pero el Zulia está cambiando está renaciendo niño mordido por serpiente requiere suero antiofídico ah bueno esto es de los T que está perdonado Rosal cómo es posible que en un país donde dicen que ha mejorado no haya suero antiofídico no sé si en el Zulia habrá no sé pero los hospitales no están nada bien en el Zulia el consejo legislativo de verdad me da tristeza dolor un consejo legislativo zuliano que no tiene nada que envidiarle a la anterior sumiso entregado no mueven la hoja de un árbol si no se los autoriza el gobernador porque el gobernador es el que lo mantiene por debajo de la mesa será por eso y hay una compañía de seguros que me dicen que pertenece a una diputada no sé pero el consejo legislativo no está para estar celebrando la gestión del gobernador ese no es el papel de los consejos pero ese siempre ha sido del estilo de un nuevo tiempo igual que el del chavismo cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia noticia al día medio chavista pero ahora ahora es manualista se registraron 75 casos de COVID-19 este 19 de abril bueno puras noticias internacionales o sea no cubren las noticias regionales ah bueno reportan gran fluctuación eléctrica en el Zulia y otros estados del país otro bajo más por su parte el pitazo Zulia bien lo que dice el pitazo perdón se me pasó allí droga tráfico y extorsión policías militares alcaldesa y diputadas detenidos en cuatro meses y qué pasó con eso qué se investigó de eso por qué el silencio y qué pasó con la bandolera chicos con la bandolera Andrade por ahí la vieron en los actos del poder judicial y nadie se le acercaba y qué ha pasado con el TSJ cómo es posible que la oposición venezolana en lugar de estar pidiendo explicaciones lo que está pudiendo es que le metan unos magistrados y entonces por el otro lado se reúnen con Guaidó o sea están bien con Dios y con el diablo con las dos partes se arreglan con Guaidó le meten mano a las fundaciones a los recursos del gobierno de internet pero también se entienden con Maduro cómo es ese país no, no, no de verdad que no entiendo tres civiles mueren a balazos en supuesto enfrentamiento con militares esto es en el Callao el Bajón de Luz 20 años del 11 de abril a punto de quiebre de la crisis política venezolana aquí tienen el pitazo con bastante información este es un medio bien serio de verdad que sí vamos con algunos videos yo les prometí miren el video de este vagabundo este delincuente uniformado es un día de tristeza y de luto pero también de grandes reflexiones ver echar una mirada hacia atrás y ver cómo se prestaron oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los asquerosos intereses de la oligarquía es una es algo que no puede volver a ocurrir en Venezuela es que este es un sinvergüenza a la oligarquía la oligarquía del que él forma parte él y su familia forma parte porque se ha enriquecido entonces critica a los militares porque participaron en el 2002 y en el 92 ¿por qué no lo criticaste? pregunto yo sinvergüenza de verdad le da tristeza que estos militares porten uniforme si Bolívar reviviera les cortara la cabeza a todos los pasara por las armas a todos de verdad seguimos con las noticias algunas pues bueno lo de versión final Carlos Alaimo relanza este medio con innovación que el propio empresario anunciará en los próximos días promete ser el mejor modelo de comunicación a la Carlos esperemos ser primeros en conocer ese alcance Alaimo es un hombre innovador visionario vanguardista vamos a ver y aquí está el video de les puse en estos días este video por cierto me lo criticaron porque este algunos se han quejado de este hombre pero yo no yo no me estoy pronunciando acerca de quién es él sino que lo que dice es cierto no no acerca de quién es él por aquí había otro video y yo les bueno la nueva atracción del metro ah bueno esto sigue esto pasó con un periodista en Honduras como ataca el nuevo periodismo revolucionario mismo porque estoy seguro que este periodista tiene inclinaciones marxistas bueno y esto es a manera de chiste esta mujer el novio tirado en el piso esta es la verdadera cuayma con el respeto pero que le diera la clave que le diera la clave miren ustedes el equipo sinceramente una notica para reírnos un poco señores muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía nos volvemos a escuchar mañana disculpen lo malo el señor los bendiga el padre celestial y que por supuesto la fuerza los acompaña saludos a toda la colonia venezolana que siempre nos sintoniza colonia venezolana y no venezolana hoy no pude responder un poquito tarde hoy porque bueno no es fácil no es fácil que el amanecer siempre trae un nuevo sol es el mismo sol pero un nuevo amanecer y que lo proteja a Venezuela proteja a los venezolanos y nos ilumine nos ilumine para cambiar los malos tanto chavistas como opositores y sarja surja una nueva clase política con otra visión con otro estilo no es que no se equivoque sino que sea coherente que sea firme de verdad te lo pedimos señor esta semana santa para todos felicidades nos vemos nos escuchamos mañana con otra visión con otra visión con otra visión Gracias.